Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo creo que el pleno de fondo es cómo se ve la lucha de los pueblos indígenas y se ve como un asunto netamente, como dice el señor Garretón, como un asunto directual, o como pueblos sujetos de derecho. Y la verdad es que aquí ningún gobierno de la concertación, ni el actual gobierno, se quieren hacer cargo de este problema, que no es un problema de criminalidad, no es un problema de delincuencia, es un problema político. Es un problema político en cuanto existe un pueblo que se le niegan derechos tan básicos como, y ustedes se van a sorprender, el derecho al agua. En la Nueva Región hay montones de comunidades que no tienen acceso al agua, sin embargo, las grandes cantidades de ríos que existen están en manos o están privatizadas. El derecho a la tierra, el derecho a representación política, el derecho a plantearse como un pueblo con una organización que sea capaz de representarlo. Bueno, la verdad es que este es un tema que no fue abordado en la concertación con el retorno a la democracia en la época del presidente Erwin. Con la época del presidente Erwin se suscribió al acuerdo no imperial y que llegó solamente a la elaboración de la ley indígena y a la creación de Alagonadi. Pero se obvió de plano todas las reivindicaciones que no son ideológicas, las reivindicaciones políticas que tiene el pueblo mapuche. De hecho, en el año 94 el presidente Erwin solicitó un ministro en visita para procesar a 144 mapuches por el Consejo de Todas las Tierras, que estaban reivindicando tierras de manera pacífica, por considerar que eran una organización ilícita y porque además de eso, esas reivindicaciones de tierras eran usurpaciones de tierras. El gobierno de Frey, lamentablemente, también invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado para perseguir a los dirigentes políticos, a los dirigentes de organizaciones del pueblo mapuche. El gobierno de Lagos invocó la ley antiterrorista por primera vez y se hizo la norma. O sea, hoy día a cualquier dirigente mapuche que reivindique derechos territoriales, que reivindique participación política, que reivindique el derecho a la libre determinación del pueblo mapuche, que está consagrado en tratados internacionales y que Chile ha suscrito, se le sindica como terrorista. Y se le sindica como terrorista porque precisamente la ley antiterrorista fue creada para perseguir opositores políticos. Eso no es una ley neutra que nace así como con objetos de resguardar a la sociedad, efectivamente, de los atentados terroristas. No, mentira. Pinochet, cuando crea la ley antiterrorista, lo hace con el objeto de perseguir a sus opositores políticos de aquel tiempo, y no le da tregua con ello. La ley antiterrorista durante los primeros tiempos de la concertación no se invocó. Pero nuevamente en el gobierno de Ricardo Lagos, lamentablemente, y eso no lo digo yo, lo dijo Correa Sutil en un seminario en el cual a mí me tocó participar en la Universidad de Chile, le dijo, esto se hizo por decisión política. Y se hizo por cuestiones procesales más que cuestiones de delitos que se hayan cometido. Lo dijo abiertamente. Hay registros de audio en eso. ¿Por qué? Porque aplicar la ley antiterrorista a comuneros mapuche implicaba vulnerarle una serie de garantías. La prisión preventiva, que hoy día es una norma excepcional, se transforma como la regla general. Precisamente hay comuneros mapuche que han estado hasta 19 meses perso para llegar a juicio oral y definitivamente no se logra probar el delito terrorista. Pero, ¿cuál es el objetivo? Desarticular el movimiento mapuche. Desarticular las reivindicaciones territoriales y políticas del pueblo mapuche. Y sigue teniendo el fin que lo creó la dictadura militar de perseguir movilizaciones. Por eso, muy bien dice Sergio Fuenzalida, un día los estudiantes van a cortar el tránsito con un neumático, van a tirar una bomba molotov, y eso ya es un acto terrorista. Entonces, yo creo que a la sociedad le falta discusión, le falta analizar estos temas. Estos son temas de país, son temas de país como el caso mapuche. El caso mapuche, como bien dicen acá en esta mesa, no sale en la prensa, la sociedad chilena no se preocupa, la clase política no se preocupa, salvo cuando se quema un camión. Y que muchas veces queda la duda si efectivamente las comunidades son las que queman los camiones o son, o queman los bosques o son autoatentados. Porque de la serie de delitos que se han cometido en la novena y décima región, muchos de ellos no han sido probados. Se han quemado propiedades con reguardo policial. Oiga, pero yo conozco a las comunidades porque precisamente yo soy de la novena región, soy de Mayeco, soy de Traiguén específicamente, pertenezco a una organización que constantemente estamos vinculados a las comunidades mapuche y yo no conozco a nadie que tenga capacidad operativa militar como para hacer, traspasar las vallas de la protección policial para ir a quemar un fondo o ir a quemar una bodega con no sé qué. Y cae la duda. Entonces, por eso hay que tener cierto cuidado cuando se dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Que se están cometiendo actos terroristas y que son los mapuche. Yo creo que no, creo, y eso también se ha demostrado en juicio, no se ha probado que haya mapuche que efectivamente hayan quemado o que lo hayan visto, porque las personas que están procesadas por ley antiterrorista, que están coordenadas incluso por ley antiterrorista, han sido los testigos sin rostro los que precisamente dificultan a la defensa para interrogarlo o para contrainterrogarlo y porque nadie sabe quiénes son estos famosos testigos sin rostro que hoy día están declarando contra los mapuche. La verdad es que para nosotros, los mapuche, vemos con bastante desconfianza estos proyectos de ley que se están hoy día tratando de discutir así muy rápidamente en el tema del Congreso. Y lo vemos con desconfianza porque lamentablemente, pese a haber una obligación internacional de escuchar, de consultar a los pueblos indígenas cuando se van a discutir materia legislativa que le van a afectar, no se hace. El derecho de consulta y de participación que está establecido en 169, lamentablemente es una letra que hoy día está casi en la agonía. Porque ninguna de los gobiernos, ninguno de los gobiernos, y en este caso también el gobierno de Sebastián Piñera, no ha hecho un proceso de consulta con los pueblos indígenas, no ha hecho un proceso de diálogo. Este es un problema político, no se va a solucionar con más militares, no se va a solucionar con más intervención militar a las comunidades. Solamente eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!